Vamos a ver, ahora voy a incluir otra cosa y es operaciones matemáticas. Entonces, cuando es... si yo por ejemplo voy a decir 3 más 5, para que nadie se confunda y directamente salga con el 3, voy a decir antes operación. Y entonces es que ahí hay una operación matemática. Entonces vamos a ir ahora, cuando diga operación, es una operación matemática y ya digo el número que sea. Operación. Dos al cubo. Su Worldwide. Con una operación matemática. Pues con una operación matemática. Voy a comer, va y ahora voy a hacer algo. Yo de todas formas no quiero que nadie se sienta mal con esto de utilizar, yo que sé, operaciones matemáticas y tal, porque yo quiero que haya equilibrio. Sí, sí, hay que tocar al volver, sí ha tocado al volver, al volver y a hacer la cuenta. No, 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 no. Puesto al suelo, puesto en el suelo, puesto en el suelo. No le arranquéis la mano a nadie, que no hay que tenerlo ahí tumbada, nada, tumbada, tumbada, que así que se OPEA. Cinco. Venga, cuenta, cuenta, cuenta. Venga, cuenta, 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 cuenta. ¿Cómo es posible? Eh... Sí, sí. Abajo, abajo, abajo. Eh, mirad, hay... hay una cosa... hay una cosa que no quiero que os sintáis ahí que haya desequilibrio. No, no, no. No quiero que haya ningún tipo de desequilibrio entre uno y otro y entonces hay gente de ciencias que dice que tiene ventajas sobre los de letras. Vamos a poner alguna palabrilla, ¿no? Y en las palabrillas lo que quiero es que contéis las sílabas. Entonces... Si la sílaba es par o impar, pues ya vamos diciendo. ¿Entendéis, no? Si es... Si la sílaba es par, pues como si fuese par. Y si la... Vaya, si la palabra tiene sílabas impares, eso, y si le tiene sílabas pares, pues ya sabéis, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir la palabra ¡Pabellón! 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 Bien, para... Vamos a añadir otra cosa más. Y es... No es complicado. Y es que están puestos los conos para que, además, cuando gane uno o gane otro de la pareja, pues que tenga cierta ventaja. Entonces, lo que vamos a hacer si gana uno de la pareja se pone a la altura del cono. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar como tocándolos las manos a la altura del cono ese. Si gana ella, aquí. Si gana ella, en ese lado. ¿De acuerdo? Entonces, va a haber unos que saldrán más para acá, otros que saldrán más para allá y hacemos el recuento solo después de varias veces. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, volvemos al suelo. Venga. Bien. ¡Camión! ¡Bien! 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 ¡Eh! 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 Silencio. Bien. ¿Qué es lo que teníamos que haber hecho aquí? Si es. A ver, camión es par. Si ha salido corriendo el impar para allá, pierde en principio. Pero si le ha seguido el otro, no. No es punto. Solamente obtienen punto, en este caso, si al ir para allá, vaya, si el que estaba a la derecha se ha ido para allá. ¿Hay alguien que se ha ido para allá y no lo haya pillado su compañero? Pues esos son los puntos que hay que contar. ¿Eh? No, si vosotros lo habéis pillado. Y los que de aquí, y los que de este lado, hayan pillado a estos. ¿Eh? No, no, los que hayan ido para allá. ¿Y si tú lo has pillado? Él ha ganado. Ah, los dos. Eh, ahora en el marcador. Los dos se mueven hacia el lado del ganador. Los dos se mueven... Los dos se mueven hacia el lado del ganador. ¿Has ganado tú? Sí. No, habéis quedado empate. Eh, los que han quedado empate. ¿Quiénes son los que han quedado empate? Los que han quedado empate, ¿cómo se...? Ay, ¿verdad? ¿Cómo se sabe quién ha sido...? Esperar un momento, esperar un momento. ¿Cómo se sabe quién ha sido el ganador? El ganador.